Bueno, ahí lo escuchábamos a Messi diciendo que tiene que descansar, no juegue el próximo partido seguramente. Aguantará las ganas de bailar porque Los Palmeras es una de las bandas favoritas, además de Lionel Messi. Acaba de sacar un nuevo tema justamente para la escaloneta. Andá pa' allá, bobo, se llama esta nueva canción, que va recopilando frases de Messi, del Dibu Martínez, el Mirá que te como y varias frases de jugadores, como para ahí agasajarlos en esta Copa América. Vamos a escucharlos. Andá pa' allá, bobo, mira que te como, grita la echada, juega la selección. Andá pa' allá, bobo, mira que te como, quiero otra copa y emborracharme de campeón. Remaníjate, seguimos a todas partes, otra vez nos llenamos de ilusión. Donde al Diego la maquia se cortaron, hoy volvemos con trajes de campeón. Andá pa' allá, bobo, está pa' allá, bobo, para alentar a nuestra selección argentina. Vamos, muchachos. Andá pa' allá, bobo, mira que te como, como te decía, es una de las bandas preferidas de Lionel Messi, tocaron en un cumpleaños, en fin de año, fueron a Rosario, de Santa Fe, pero fueron a Rosario en un fin de año a tocar siempre. Muchas veces que Messi comparte alguna foto bailando, algún video bailando con Antonella, y suena alguna música, muchas veces suena a los palmeros, y ahora el elogio con esta canción, Andá pa' allá, bobo. Habrá que ver quién registró la frase, ¿no? Si Messi la registró. No, no sé, me da qué interesa. No te la regalas a todos los argentinos. Es que, ¿sabes qué? Justo me quedé pensando en la frase. La frase, en definitiva, es muy poco representativa de Messi. Messi la dijo en un momento de calentura, pero Messi, en definitiva, representa todo lo contrario, y él tiene una personalidad muy contraria a esa frase. Y, sin embargo, es la frase que lo va a recordar. Es lo que prende. Es lo que prende. Es una frase que se dice dentro de la cancha y que la dijo fuera. Sí, claro. Arrastró la calentura del partido, pero es una frase de partido, de no con contra de rival. Bueno, y además tampoco es tan grave, combinámonos, pero no es Messi, digamos. Si me decís que es otro jugador, puede ser. Es muy maradoniana. Es muy maradoniana. Igual incluso si lo hubiera dicho Maradona, hasta hubiera parecido inocente la frase. Bueno. Gracias, gracias a Nieves por estar acá con nosotros. Recordemos el contexto. En la previa, tanto el entrenador como los jugadores habían hablado de más, los futbolistas de partido. Sí, sí, había sido un partido recaliente. Es que duele en ojo, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 por supuesto. Ganábamos dos a cero. Pero bueno, pero cada vez que se diga esa frase, nadie va a recordar todo el partido, sobre todo porque va a haber gente que ni siquiera lo va a haber visto ese partido. Pero eso fue una actitud de Messi que envalentonó a la gente mundial. Totalmente. Sí, sí, sí. Que conquistó muchos corazones, hay que decirlo también. Yo sé de que ese Messi transformado en Diego lo agiganta todavía. Sí, sí. Porque se le anda para allá, este es mi equipo, yo defiendo a mis compañeros, ¿no? Ay, nos vamos, nos vamos para allá. Sí, no, no, no. Lo que vas a decir. Nos vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Tchau, tchau.